Hola legionarios, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver una técnica que hizo Frank Chamizo Probablemente esta técnica usted ya la haya visto porque este video la subió la Uni World Wrestling Y después de eso, muchas cuentas de Instagram empezaron a subirla Y fue una técnica muy llamativa, muy vistosa, sobre todo porque Frank Chamizo al hacerla Le partió el codo a su oponente, así que vamos a empezar Estoy aquí, él me tiene metido el brazo Saco el brazo por encima, mientras con esta pierna la meto a enredar Saco, enredo, enredo Aquí, cuando ya quedo aquí, mi oponente va a intentar salir Entonces él le agarro acá, lo levanto, le agarro el codo Y se lanzó Por ahí me caí No me preocupes que no lo voy a partir el codo, tranquilo Ojo, importante, al momento de sacar el brazo, no vamos a sacarlo tan amplio Porque él me agarra la espalda Yo lo saco muy amplio No me va a dar tiempo Y él me puede sacar la pierna y marcarme Lo justo, el brazo lo saco Lo justo Y esta pierna enredada Ahí, que no se me escape Si la tengo aquí, sin enredar, tiene la oportunidad de escaparse Enredo Ahí ya es más difícil Cuando lo tengo aquí, lo agarro acá Lo levanto Y para poder definirlo, le agarro el codo ¿Listo? ¿Por qué le partió el codo fran al oponente? Porque el otro sacó el brazo allá Y aquí yo lo único que voy a hacer es acostarme Ojo con el brazo Y me acuesto con él Ojo Aquí nosotros las vemos suave Pero cuando usted esté luchando Y lo tenga aquí a su oponente Aquí Tiene que descargarlo lo más fuerte posible Lo tiene acá Esta pierna está enredada Con esta lo levanto Y me la descargo con toda ¡Suscríbete al canal! Aquí Cuando yo quedo aquí agachado Y enredado Lo que él va a hacer Normalmente podría ser Ir a ganar la espalda Como sea Y es ahí donde yo agarro Esta mano acá Como en un bombero Yo levanto Se me enredaba aquí Es dolorosa Incluso haciéndola suave Y aquí algo que me gustó mucho De Fran Chamiso Es el profesionalismo de él O sea Como manejó la situación ¿Por qué? Porque él se dio cuenta Que le lastimó el codo A su oponente Pero Terminó el combate Aún así Lo finalizó Lo planchó Le hizo el toque Aún sabiendo Que le había lastimado el codo Pero Como él sabía Que el codo Se lo había lastimado Pero no había sido él Sino culpa de él Aún así Finalizó el combate Cuando ya le dieron La victoria Ahí es donde Él sí se preocupó Por el oponente Entonces Eso es lo que nosotros Debemos hacer Esa actitud de él O ese comportamiento Que él tuvo A mí en lo personal Me pareció muy profesional Terminó el combate Primero tenía que ganarlo Y después ahí sí Se preocupó Por su oponente No siendo más Los invito a que Según una salida De campeones Que pongan en práctica Esta técnica Si ustedes la van a hacer O si se la van a hacer Procuren no sacar el brazo Es que nosotros Ya hemos explicado eso Para eso Hicimos un video Que habla sobre Cómo hacer caídas de protección En donde explicábamos Los conceptos básicos Para evitar ocurrir Unas lesiones como esta Nunca puedo caer Con la mano aquí así El codo estirado O con el codo Que es Bueno Vayan a ver ese video No siendo más Los invito a que Seguen a una salida De campeones Porque recuerden Que donde un lobo fracasa Dos triunfan Nos vemos En un próximo video